Ya no llores corazón Ya no sufras corazón Ya no llores corazón Ya no sufras corazón Ya mucho has llorado Ya mucho has sufrido Ya mucho has llorado Ya mucho has sufrido Ya no llores corazón Ya no sufras corazón Ya no llores corazón Ya no sufras corazón Ya mucho has llorado Ya mucho has sufrido, ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido Dime, dime corazón, ¿quién te quiere como yo? Dime, dime corazón, ¿quién te ama como yo? Nadie en esta vida te quiere como yo Nadie en esta vida te ama como yo Eso, 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 chiraj, 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 chiraj Música Música Zapatito y charoladón, ama nunca pastujo y anquillo Zapatito y charoladón, ama nunca pastujo y anquillo Jamele a piñame y hoy arizayqui, guarma y anaypa recuerde tu chanta Jamele a piñame y hoy arizayqui, guarma y anaypa recuerde tu chanta Música Jamele a piñame y hoy arizayqui, guarma y anaypa recuerde tu chanta Jamele a piñame y hoy arizayqui, guarma y anaypa recuerde tu chanta Música Eso, 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 cheira, 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 cheira Música 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 Música